Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo soy Juan Carlos Gómez de Porter Servicios Inmobiliarios y te cuento, derivado de una publicación que hice hace días de una casa en Santa Margarita me han preguntado que si es una casa que está en remate bancario, les he comentado que no y pues ahí han surgido ya se ha derivado la inquietud respecto a cómo operan o cómo funcionan los remates bancarios lo que yo te voy a platicar es parte de la experiencia que yo he tenido con algunos compañeros que se dedican a los remates bancarios te platico, es probable que usted haya navegado en algunos portales de venta de casa y se haya encontrado pues casas que se ofertan muy para abajo del precio comercial de la zona que pueden representar una gran oportunidad de compra por lo bajo del precio sin embargo, pues al ser un producto que está abajo del precio comercial pues las condiciones de compra y venta son diferentes, ¿no? toda vez que la persona o la empresa que le venda ese remate bancario pues condicionan la compra, valga la redundancia, a dos, dos o tres pagos el primer pago se hace cuando usted firma el contrato de compra-venta le hacen la entrega más o menos entre seis, nueve, doce meses según la etapa del juicio en la que se encuentre el inmueble que se está rematando usted no puede conocer el inmueble en ese momento porque pues el inmueble se encuentra en un proceso de embargo porque tal vez ese inmueble fue dado en garantía de pago o no sé, por determinada situación el inmueble se encuentra comprometido jurídicamente y esas empresas lo que hacen es resolverlo, vender la casa y pues cuando le entregan a usted la casa se la entregan totalmente deshabitada entonces por de ahí que usted no pueda conocer la condición de la que se encuentre el inmueble sin embargo, si usted está interesado en incursionar en esta área de negocio de comprar remates bancarios pues yo le sugiero que si la empresa le permite o el vendedor le permite conocer la etapa procesal en la que se encuentre el juicio para que usted determine también el riesgo en cuanto a cuánto tiempo puede tardarse para la entrega del inmueble entonces te repito, eso es parte de la experiencia que yo he tenido con compañeros del gremio que se dedican a esto y que si usted está interesado en esta rama de remates bancarios pues con todo gusto los podemos canalizar para que puedan llevar a cabo una operación exitosa pues vaya, muchísimas gracias si tienes interés en conocer un poco más respecto a las distintas áreas del negocio inmobiliario pues con todo gusto te puedo ayudar muchas gracias